Y el Molten al aire comienza este partido que puedes ver por LNBchile.tv el sitio donde podrás ver la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno LNBchile.tv Al fin lo preparaba para Bowman McKinney por línea al final Se apoya en el cristal Evans marcado por McKinney Zona Pintada da un giro con el gancho Anótenlo El señor Sumontes el comisario en el día de hoy Y para Anótenlo Dos puntos Último fin de semana como local Antes de que comiencen los play-offs Va a tomar el tiro de tres Bowman Pingo Defensa 2-3 La que tiene el conjunto visitante Anótenlo apoyándose en el cristal Joaquín Pino Milano promediando 10 puntos 10 rebotes Anótenlo Pudo ayudar a Evans a parar Pero no pudo Lo dejaron por allá Se escapó Paul Vale Y a cobrar Llevándose por delante a los grandotes Joaquín Pino Ya Pino va por 16 19 tantos Se escapó buscando Anótenlo buscando Adentro para McKinney Se le escapa al americano Bowman Anótenlo para McKinney Aquí viene ahora el conjunto de la UD-11 Muy bueno Ese giro de Diego Silva Diego, 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 Diego De cancha, cancha Anótenlo Para Diego Silva Se escapa Renato Renato con El Nacho Anzaldo Anótenlo apoyándose en el cristal Allá viene Vamos a ver Carrasco se le escapó Monumental Este juego ha concluido Con el marcador final Tingo de McKinney De 83 a 73 Ha ganado Municipal Puente Alto